Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré hacer unos gatitos en cartón para decorar. Para esta idea necesité cartón. Tomé una caja de un juguete, un lateral y aquí voy a trabajar. Es de 60 centímetros. También necesitaremos la plantilla, la cual dejaré el link para que la puedas descargar y tú eliges el tamaño que deseas imprimir. Necesitaré una hoja de papel carbón, un lápiz, pistola de silicón, tijeras, pinturas acrílicas de los colores que más te gusten, Pinceles Comenzamos Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.